Lea Jiménez, ministra de Hacienda, Asunción. La ministra de Hacienda, Lea Jiménez, informó que el sistema tributario del país necesita ser modernizado de manera urgente, ya que la ley 125 sobre 91 que establece el régimen de tributación se encuentra desactualizado. Asimismo, aseguró que él mismo debe ir acompañado de un sistema judicial efectivo para lograr un trabajo armonioso. El país evolucionó, tremendamente, y eso se ve reflejado en las cuentas nacionales, en el Producto Interno Bruto, PIB, por lo que se debe analizar cuáles son hoy los motores de crecimiento ya que la matriz productiva creció significativamente, dijo Jiménez. La ministra dijo que la mejor manera de evaluar y analizar el sistema tributario es mediante una discusión para lograr una armonía entre todos los factores. Nosotros lo que hicimos fue ordenar la casa de la manera más transparente para que el gobierno entrante tenga las herramientas e insumos necesarios para la toma de decisiones, sostuvo. Desde hace unas semanas nos empezamos a reunir y tenemos un montón de insumos, pero seguimos trabajando, el 95% de ellos corresponde a la modernización, actualización y simplificación del sistema tributario, volverlo más equitativo o ampliar, eso es lo que estamos evaluando, se analizó subir o bajar ciertas tasas pero aún no se llegó a ningún consenso, dijo Jiménez y aseguró, que actualmente se está trabajando en un borrador base y cuestiones que se van actualizando a medida que va saliendo de las discusiones.